Son de alguien, no son públicas. Bueno, vamos a ver qué anda con el match. Ya está aquí Mr. L con su palotena y Mejer con su Rob. ¿Tú has jugado Rob? No, pero ya sé qué es lo que hace. Sí, me sé muchas mañas que hacen los Rob. Desde Smash 4 los odio, pero bueno. ¿Quién crees que es el Rob más mañoso de Puebla? Entre Mejer, Nito y Pechan. ¿Quién crees que es el más mañoso? No sé. ¿Igual Sky está usando Rob? No sé si... Sí, yo dije qué asco, pero pues... Inkling, luego Rob, sí se está guacareando ese vato. No sé si Pablo también está usando Rob. No sé, todo el mundo quiere usar Rob. Ah, Pablo jugó Rob antier ayer. Ajá. Entonces, este... Todos somos Meyers. Sí, pues yo creo. Pero bueno, todos somos Nito, porque aquí el primero que usaba Rob era Nito. Yo creo que el más mañoso... El más mañoso es Meyer. Nito tiene un modo de jugar muy raro, pero no creo que sea maña. Es Nito. Es spam. Es como repetir, pero así le salen las cosas. O sea, sí sabe cómo hacer... Como que repetir las cosas, saber cuándo hacerte una pendejada o cuándo es parecida. Pero al menos Meyer juega muy seguro. Sí me sorprende mucho cuando saca una tontería de las que hace Nito. Es muy raro, es muy poco común. Ajá, es muy raro. Pero a veces cuando las hace, sí mata. En cambio, he jugado con Sky y ese güey... Nunca. Ah, no, está loco el Sky. No, sí es mañoso y está como que... Creo que sí más mañoso sería Sky, porque ese güey siempre busca como que meterte en algo que no te espera. Es que Sky fue en general así, ¿no? Sky... Pues Sky es top 2 de Puebla. O sea, tiene como la capacidad... ¡Oh! El ángel de Puebla. El ángel de Puebla. Y escucha a Pablo jacarse. Escucha a Pablo así como prenderse. No sé, yo estoy con los dos lados. No escucho mucho afuera. Me quité uno porque el Cazul estaba aquí hablándonos y pues sí nos escucha afuera con los audífonos. Pero sí. Pues último stock de Meyer. Luis, lo veo, Mr. L. Pues cómodo en 78% con dos stocks. O sea, yo estaría tranquilo. Y es Palotena. Y es Palotena. Puede reflejarle cosas, tiene su escudo, que casi casi tiene invencibilidad ese escudo. Este macho pues yo lo jugué con Pechan una vez. En torneo. Y sí, sí te sientes tranquilo si no Palotena era este macho. Ajá. Que en otros pues dirías a pinche Rob como que me está chingando con sus cosas. Sí. Pues es Palook. Y Rob pues es sabido que es conveable. Entonces pues Palook es sabido que tiene combos. De nera, nera, nera. Ah, esa es la L. Querer hacer la mamastrosa del cancel y de orilla. Lo malo es cuando no le sale. Pero bueno. Y se va, la viene. Y hace A. Pero sí vemos que ya N está dominando muy cabrón. Tiene ya el Rob en 132 y en una vida. Sí, no se va con N. Todavía no se va con N. También. Pero se va con... O sea, ya está nada más a estar pokeando, haciendo gamas. Ya se va con un throw. Golpe de golpe. Con un throw. Si se lo mide bien, si se va. Sí, un back throw. Ahí buscaba. Sí, le busca con el O-Pair. También se va. O-Pair también. ¿Ya fue? Yo creo que sí. No, no, no. Sí, fue. Pensé que iba... No, es como que el 50-50. Entonces, o es Smash o es O-Pair. Ahí va. ¡Uh! Con Faire, pero no, no, no. No se fue, no se fue. Estaba en... No tenía nada de Rage. Luis no tiene que hacer nada. Uy, ya. Nada más que... No, perfecto. Hacer vaquerito. Sí, sí. No había duda ahí ya. Meyer la tenía muy complicada. Tenía que hacer una maravilla. Uf. Pero el ángel le puede la... El ángel. Jeje. El loser es top 8, ¿ya? Ya es top 8. ¿Tú qué opinas de que Luis siempre es...? No, amigo, es que... Este, tiene tres años que no juego. No he jugado en todo el año. Este, ya ni sé qué mono jugar y de la nada. Top 8, top 8, top 8, top 8, siempre. Me dice que él se la pasa puro viendo videos de Smash, de torneos y todo. Entonces, cuando ve algo de un personaje que le gusta, dice que lo trata de imitar. Que hace un combo... Pero es como el pinche de esta mierda del Sasuke, güey. ¿Quién es Sasuke? De Naruto. O de Kakashi. ¿Quién era el que...? Los que tienen este ojo, güey, que te copian todo. El Sharingan. Y los traslada sin tocar un control en día de torneo, bien. Sí, sí. Estaba muy... Estaba muy cabrón eso. No me acuerdo cómo se llama esa habilidad, pero... Pero sí copianó, había una que como que... Ve qué haces y todo y te lo graba y ya nada más como que lo haces solito tú, como si ya lo supieras hacer. Pues él le tiene ese. Tiene ojo ninja. Ojo ninja. Sí. Lo está ejecutando adecuadamente. Meier lo veo como que... Sí, ya como... Bueno, lo veo como que así de... ¿Qué le saca a este güey? Pero bueno, a ver. Vamos a ver cómo va. Ah, no, y Banjo. Ha jugado Banjo, pero... No, la neta es que su Rob sí está muy, muy, muy arriba de su Banjo. Sí. Y estas alturas de torneo no tiras. No, me equivoqué. Ok, vamos a ver. Carlos es un escenario que le conviene a ninguno. Ajá. O sea, a Rob le conviene por spam, pero contra Palutena pues vale madres. O sea, Palutena tiene proyectiles y te va a reflejar las cosas. L no se va a sentir campeado. Ahora sí que... Pues sí, está como que parejo porque... Sí. Los dos pueden spamear, pueden estar hasta quinta de la chingada lanzando cosas. Uno puede reflejar, eso sí. Ahí va L con los combos. No le salió el último, pero bueno. Mayor es un fan de saltar de ledge con Faire. Siempre te va a intentar entrar con Faire cuando está el colgado. Ahorita ya va uno. Ya está haciendo con el trompito ahí. Son un jueguito de Rob, ¿no? Si no le pasó nada con el nerd de Rob. Ah, la palo con su escudo. Sí, con su escudo. Ahí va a ser. Estaba lejos, entonces no hizo Faire, pero siempre que Luis esté cerca, Mayor va a buscar ti. Ya, muerto. Sí, ese es Don Smash. ¿Ventaja para este de Mayor? El Mayor. Buen spacing. Luis tiene muy buen spacing. Sí. Ahí va Mayor con los combos. No le salió. Se volvió loco. A ver si no le castigó. Bueno, no se volvió loco. Luis, por alguna razón, decidió correctamente hacer su up B. Sí. Ahora sí que le pensó bien, porque si se esperaba, si era muerte tal vez. O sea, ya estaba con Rage el Rob. Entonces, pues sí pudo haber matado. Y hasta un air dodge lo hubiera puesto en estos son complicada. Sí, porque Rob estaba arriba. Bueno, ahí vemos que Mayor está haciendo porcentaje a Luis. Y muy bueno. L no encuentra cómo cerrar, cómo presionar. Un operito. Un operito. Un operito. Mi hermano una vez le dijo a L que falta hacer operes. Sí, es que Balotena mata con puro oper aquí. Sí. Muerto. Yo algo que he estado sacando la pala y algo que hago mucho y que he visto de top players es siempre cuando a la gente le pegas dash attack, lo que sea, y los manda para arriba, hay muchas probabilidades de que hagan double jump. O sea, de que usen su salto ya que están en el aire. ¡Ay, lo maté con el side B! Esa es buena. Esa es muy buena. Cacharlos con el side B. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es cachar ese double jump. O sea, es como, ah, va a ser double jump. Ajá. Yo salto, salto y pongo un oper ahí y te los llevas porque ellos están bien arriba. Entonces, es algo que a Luis le falta un poquito, como meter esos operes. A menos meterlos cuando ya sea como porcentaje para matar. O sea, en cero no tanto, pero para matar. En cero pues tiene más opciones, ¿no? Pero ya como en un ciento cincuenta. No, con un cien. ¡Híjole! Exacto. Bueno. Pues ahí vemos a Meyer con una buena ventaja de un stock. Vamos a ver si logra ganar esa partida. Creo que sí. Veo a Meyer muy cómodo. O sea, lo siento como que ya más entendiendo el matchup, sabiéndole por dónde llegar a Palutena. Ajá. Ahí está L con el spuneando. Y eso es que el matchup no lo desconoce. O sea, jugaba con Em en Veracruz. Ambos son de Veracruz. Em le jugaba a Palu. Ah, ya. No, pues ya tiene la experiencia entonces. Sí. Solo tiene que acostumbrarse a su modo de juego. Es eso, porque Luis, todos sabemos que Mr. L usa monos, pero nunca los juega como tradicionalmente se juega el mono. Ajá. Como su meta, ¿no? Luis nunca juega el meta de los monos. Luis juega muy él. O sea, siempre tiene sus mañas que traslada a todos los personajes. Y por eso es como muy raro jugar con él. Puede que en high level, o sea, ya muy alto, eso lo limite. Pero eso también le da una ventaja contra gente que no se puede adaptar. Porque es como, ¿qué pedo con este güey que está haciendo? Ajá. Las balutenas no juegan así. Uf, qué guapo de él. Sí, también guapo. Y bueno, va uno a uno. Vamos a ver quién gana. Es dos de tres esta, ¿verdad? Dos de tres. Ahora sí, que ya es el último match que nos dieron. Vamos a ver quién. ¿Cómo contrapiqué a él en el escenario? No, no vi, pero bueno. ¿Qué tal le va a los dos? ¿Qué es Town? Town, no, es más así. Un escenario pequeño, ventajoso tal vez para la palutena. Pero igual, como es muy pequeño, Rob puede matar rápido también. Yo creo que sí sintió un poco que el stage grande quizá como que no estuvo bien. Entonces va al más pequeño. Creo que es el más pequeño dentro de los... Bueno, en nuestro ruleset está Yoshi, pero creo que de plataforma son de tamaños similares. De la plataforma principal. Ajá. Creo que a mí, no sé, siendo el Yoshi el que se parece a Battlefield, como que más pequeño de todos. Porque de hacia arriba está pequeño. Eso sí, de Blaston sí es más chiquito. A los lados como que no tanto en comparación de otros, pero pues sí está pequeño igual. Sí. Pero bueno. En la tercera plataforma mueres muy rápido. Donkey te puede hacer el Ding Dong en la botella hasta arriba. Ajá. Bueno, vemos ventaja para L. Baja, pero es algo. Es... Creo que siempre es muy importante. Más que nada, no en el juego sin la mentalidad, el tener ventaja. O sea, L es como... Ok, estoy empezando bien. Uy, 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 uy. Excelente jugada de... Sí, sí, muy buena. L le calculó bien todos los timings. Vemos a Ellen en una desventaja que tenía ahorita. Ahí va Meier con sus combos. Meier como que está acelerando, ¿no? O sea, está agarrando vuelo. Como que ya le... Ya le cachó cómo juega. Entonces ya se adaptó bien. Y no se me hace sorpresivo eso. Que Meier se adapte a L. Siento que es... Natural. Porque Meier es old school. Ajá. Es bueno como en esos procesos de... Ah, este güey me está haciendo esto. No me lo va a hacer. Y él es muy mañoso. Entonces Meier es como de... Ah, tú es mañoso. Lo siento, chavo. No, conmigo no. Sí. Ya vemos que ese de Meier ya le sacó muy buena ventaja. Ya tiene 100%, bueno, 104%. Ya está a punto de morir, L. Ahora sí que si se descuida lo van a matar. Y creo que ya perderá el set. Pues ya con... Con grab, si lo agarra yo creo que... Up throw y... O down throw... Fuga. Fuga de vida. ¡Uh! Excelente, excelente. Eso estuvo bien, que bueno. Qué bueno, qué bueno. Le cachó cuando iba a saltar el escudo y ya... Eso es ahí. Lo baitó muy bien. Sí, eso es bait. Yo no lo esperaría de Neaton, no de Meier. Pero bueno. Es el doble bait. Ajá. Se te olvida. ¿Un upper? No. Estaba muy lejos todavía. No se va a ir. Uno más ahí se lo lleva. Excelente. Qué buena, qué buena. También lo vi, tío. Condición así, condición del air dodge con el trompo. Yo creo que si no es cierto, se iba. Ajá. Entonces, pues es como frame trap, básicamente. Sí, frame trap. ¡Uh! ¡Uh! Se pasó de naco. Qué buena, qué buena. Sí, excelente. Meier... O sea, lo lleva fácil, no fácil, pero... Siento que poco a poco sí le agarró mucho la onda. Al principio le costó. La mitad como... Bueno, el segundo match sí se adaptó. Ya en el tercero, pues ya este... Ya. Él empezó bien, pero Meier dijo... No, yo estoy más tranqui que tú. Pues bueno, se nos va nuestro ángel. ¡Ay! F por el ángel.